Lord Kingsborough, Dublin, 1795-1837. Conocido en el padrón municipal como Edward King, visconde de Kingsborough, fue un anticuario irlandés de origen noble que estuvo obsesionado en probar que los pueblos originarios de las Américas descendían de las diez tribus perdidas de Israel que fueron conquistadas y condenadas al exilio por el rey de Asiria en el año 422 a.C. La fascinación de Kingsborough por la América precolombina lo llevó sobre todo a buscar en las bibliotecas europeas antiguos manuscritos mesoamericanos conocidos como códices. Hoy en día se sabe que su obsesión nació mientras estudiaba en Oxford, donde tuvo la oportunidad de leer a Purchase His Pilgrims, volumen 3 de la edición de 1625, donde el autor Samuel Purchase intenta educar al lector acerca de las costumbres religiosas y morales del mundo conocido para su época. Siendo incluso sus escritos muchas veces la única fuente de las exploraciones de ultramar españolas y portuguesas del público anglófono. Por otra parte el arqueólogo norteamericano Robert Wachow afirma que la pasión por México de Kingsborough nació desde el día que tuvo la suerte de ver un códice mexica mientras estudiaba en Oxford. El códice estaba confeccionado en piel de venado y contenía pictogramas hechos con tinta vegetal y mineral con representaciones religiosas totalmente desconocidas en Europa. Tanto que dejaron muy impresionado a Lord Kingsborough al punto que decidió dejar de lado su título nobiliario y ceder su puesto a su hermano en la Cámara de los Lores para dedicarse a los estudios precolombinos y a la arqueología. A lo largo de tres siglos se habían planteado diversas hipótesis sobre el origen de los habitantes de las llamadas Indias Occidentales. No obstante, Lord Kingsborough se obsesionó con la que proponía que los indígenas mesoamericanos descendían de los antiguos habitantes de las tierras de Canaán, siendo esta hipótesis considerada hoy en día solo pseudociencia. Desde que el almirante Cristóbal Colón hizo retorno de su primer viaje, en Europa se empezó a especular sobre el origen de los indígenas desde la perspectiva del mundo judeo cristiano. La visión cristiana sostenía que los habitantes del nuevo mundo tenían costumbres no tan diferentes a las del mundo conocido y que, a pesar de su aspecto humano, no había pruebas bíblicas que fuesen descendientes de Adán, sino más bien parecían hijos de otro Adán, o sea de un demonio, y de ser así eran carentes del alma cristiana. Sin embargo, al pasar de las décadas y con la presencia de religiosos cristianos que conocían muy bien las costumbres tribales de los hebreos, se empezaron a desarrollar conclusiones diversas, entre las cuales predominó la que asociaba la condición miserable de los judíos europeos con las costumbres de los indígenas americanos, con el simple objetivo de mantener a estos últimos en condición servil. La diáspora judía, decían, habría llegado incluso hasta las indias occidentales, y se desarrollaron diversas especulaciones sobre este gran viaje, siendo la propuesta del jesuita español José de Acosta la más aceptada, el cual se inclinó a pensar que no sólo los judíos, sino en general los habitantes de las indias, habrían poblado el continente a través del Septentrion, atravesando el norte de Asia. Así, en la segunda mitad del siglo XVI, el cosmógrafo y cronista Juan López de Velasco escribe sobre las indias. Otros, por conjeturas, quieren introducir ciertas navegaciones de cartagineses que salieron por el estrecho y llegaron a tierras nunca descubiertas, y otros las navegaciones de Salomón a las islas de Ofir y Tarsis, de donde se traían las riquezas para el templo de Jerusalén, y algunos la peregrinación de diez tribus de Israel que subieron por el río Éufrates, arriba, año y medio, y también algunas ceremonias judaicas que se han hallado en las indias, que en efecto todas son conjeturas flacas, y así sólo queda que creer, hasta que haya mayor averiguación, que aquel nuevo mundo se junta con esto otro, por alguna parte, como de ello da indicio la costa de la China y de la Nueva España, que van corriendo en viaje de juntarse por la parte del Septentrion. Poco menos de superada una generación de conquistadores, el sevillano Diego Durán también logró convivir entre los aztecas de la Nueva España, y su apreciación de los indígenas americanos es sin igual, debido a que fue llevado a las indias cuando sólo tenía siete años. Una vez consagrado como fraile predicador, pudo observar que algunas usanzas de los mexicas tenían mucha similitud con las de los antiguos cristianos, que seguramente pensaba habían llegado a Mesamérica varios siglos antes que los castellanos. Sin lugar a dudas afirmaba que sólo el tiempo y la distancia habían hecho de estos unos bárbaros. Años después, Diego Durán también quiso probar que los mexicas podrían haber sido parte de las diez tribus perdidas de Israel, como se afirmaba en Europa. Sin embargo, por largos años buscó en vano probar su tesis, ya que nunca llegó a encontrar antiguos textos hebreos en Mesoamérica. Después de la caída del Imperio Español, objetos y dibujos de la arquitectura precolombina empezaron a circular con mucho éxito, no sólo entre los viajeros, sino más bien entre los traficantes de arte de Francia, Alemania y Reino Unido. Todo este interés despertó a raíz que el Imperio Español había tenido mucho celo de sus posesiones americanas. Por ejemplo, poco o nada se sabía en Europa de los aztecas. Después de la invasión cristiana, algunos objetos de oro indígenas no fueron fundidos por su calidad artística. Así también algunos coices mexicas por sus hermosos pictogramas fueron conservados como curiosidades y después ofrecidos como regalos a los monarcas españoles y uno que otro a su vez los había donado a otros personajes importantes de Europa. En el siglo XIX casi todas estas curiosidades estaban en posesión de bibliotecas privadas o probablemente habían pasado al olvido después de haber sido parte del botín de saqueadores durante las guerras europeas. En la biografía del artista Agostino Aglio se afirma que incluso algunos testigos vieron que un coice mexica, conocido hoy en día como Códice Borja, fue usado como entretenimiento por los infantes Lucrecia y César Borja. Para los que desconocen a estos personajes deben de saber que eran hijos del Papa Alejandro VI. El Códice Borja fue redescubierto por el cosmógrafo Alexander von Humboldt, entre las propiedades del Cardenal Stefano Borja, el cual hoy en día es conservado en la Biblioteca Apostólica del Vaticano. El inglés William Bullock en su libro Mi viaje por seis meses en México, narra que tan pronto llegaron las noticias de la independencia de la Nueva España a Londres, hizo todo lo posible para embarcarse junto a unos comerciantes alemanes que llegaron a Southampton para flotar una nave y dirigirse a México. En su libro, Mr. Bullock narra que la travesía hacia el Golfo de México era muy peligrosa, ya sea por las tormentas o porque el Caribe sin la presencia de un vasto imperio español estaba infestado de piratas. Aún así, no deja de sorprender sus reflexiones sobre los americanos hispanos que va encontrando. Son recurrentes sus apreciaciones sobre las condiciones de censura, ignorancia y fanatismo religioso a la que estaban habituados los súbditos de la corona española. También hay que precisar que al leer el libro de Bullock se puede intuir el prejuicio que tiene hacia la civilización hispana cuando la compara con la inglesa, y así revela un rechazo cultural que le va a ser recíproco en las tierras americanas. A pesar de todo, no deja de admirarse de la convivencia pacífica entre las diversas naciones de mexicanos. Mr. Bullock, sin las restricciones del otrora poderoso imperio español, ni la del nuevo estado de México, decide explorar Mesoamérica por varios meses antes de regresar a Londres, en el año de 1824. Viaja en el cual portará objetos y dibujos tan exóticos para el público inglés, que decidió montar una exposición de antigüedades precolombinas. Como podrán imaginarse, la exposición fue todo un éxito. Es en esta exposición que Lord Kingsborough conoce a Agostino Acleo, que fue el encargado de la escenografía americana montada por Bullock. En un inicio, la intención de Kingsborough fue sólo la de hacer reproducir algunas litografías y facsímiles de jeroglíficos mexicas para ponerlos a disposición de clientes ingleses. Sin embargo, luego de observar que cada vez más viajeros circulaban con objetos exóticos de las Américas Españolas, su obsesión por el México precolombino llegó a un punto de no retorno, debido a que era inimaginable que lo visitase en persona, y así se animó a invertir su fortuna en la impresión de las antigüedades de México, con el objetivo de compartir su interés con un público más amplio. Esta colección inició con el tiraje de un primer volumen que se imprimió en el año de 1830, al cual siguieron otros seis volúmenes que fueron publicados en Londres en el año de 1831. Cada volumen de las antigüedades de México mide 56 por 38 centímetros y pesa alrededor de 29 kilos y medio. Estos volúmenes reproducen algunas crónicas inéditas para la época, hechas por españoles en las Indias Occidentales, así como también contienen secciones de texto en inglés, francés, italiano y portugués. Algunos volúmenes también contienen facsímeles de antiguas pinturas mexicanas, códices precolombinos y jeroglíficos conservados en las Bibliotecas Reales de París, Berlín y Dresde, en la Biblioteca Imperial de Viena, en la Biblioteca del Vaticano, en la Biblioteca del Instituto de Boloña y en la Biblioteca Bodleian de Oxford. Los grabados y facsímeles fueron encargados al artista cremonese Agostino Acleo, el cual tuvo que visitar por varios meses las bibliotecas antes mencionadas, para copiar los colores originales de los códices mexicas, los cuales fueron muchas veces retocados a mano en algunos volúmenes muy lujosos y que hoy en día son muy valorados entre los coleccionistas y bibliómanos. Lord Kingsborough había financiado algo sin precedentes y esto consistió en dar a conocer a un público más amplio una de las colecciones de arte e historia más ambiciosas que se conocen acerca de la América precolombina. En realidad el cosmógrafo Von Humboldt ya había despertado a la curiosidad de los europeos, cuando incluyó en uno de sus libros algunos facsímeles del códice Borja. La colección de Lord Kingsborough sin embargo fue muy costosa, la primera edición en siete volúmenes se financió con 32.000 libras esterlinas de la época, luego se agregaron dos volúmenes más para un tiraje de nueve volúmenes que en total sumaron cerca de 40.000 libras esterlinas. Considerando que una familia inglesa podía vivir medianamente bien con 500 libras esterlinas al año, es de considerar que Kingsborough estuviera lleno de deudas. Según el artista Agostino Aglio se imprimieron más tomos para satisfacer la obsesión del viscón de Kingsborough, ya que se agregaron muchas anotaciones fantasiosas para demostrar la prueba irrefutable del origen hebreo de los mexicas. Periódicos de la época afirman que esta obsesión le costó la vida a Lord Kingsborough, debido a que en esa época se podía ir a prisión por tener deudas. El viscón estaba sobre todo endeudado con el fabricante del papel en el cual fueron impresos sus libros. Este papel por exigencia de Kingsborough fue fabricado con la planta de ágave, lo más parecido a la textura de algún códice mexica que el Lord pudo tener entre sus manos. En más de una ocasión Lord Kingsborough consideró que los costos del papel estaban inflados y se negó a pagar y por este motivo fue enviado hasta en tres oportunidades a la prisión de Dublin. En realidad le importaba más financiar los servicios del bibliómano Sir Thomas Philip, el cual le proporcionaba los manuscritos que eran usados para sustentar el origen hebreo de las antigüedades de México. Luego de haber estado una tercera vez en la prisión de deudores, se cree que Lord Kingsborough se contagió de tifo y a los pocos días murió. Unas semanas más tarde se supo que las deudas en realidad eran de su padre. Está además decir que la corona española no sólo guardaba con celos sus posesiones territoriales de ultramar, también el fanatismo religioso de sus súbditos hizo que muchos objetos precolombinos fueran destruidos, incluyendo los antiguos manuscritos pictóricos mexicas, porque en un inicio estos fueron vistos como una amenaza a la cristiandad y no importaba si estos eran códices religiosos o simplemente registros de la vida cotidiana. ¡Gracias!